Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Caras Hernández y Fernando Quirós. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte al canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Apocalipsis Silent. La batalla final. De Vicente García. Prólogo. Mark no recordaba haber visto tanta desolación en toda su vida. Llevaba meses y meses caminando junto a su compañero de fatigas, Tony, por una razón perdida del centro de Europa sin establecer contacto con ningún ser humano. Parecía que se los hubieran tragado a la Tierra, como si él y su compañero fueran los últimos supervivientes de la especie humana. La degradación de la civilización había sido progresiva desde que se iniciara la invasión zombie en 1985. Durante los siguientes 30 años, la especie humana había sido exterminada poco a poco gracias a la voluntad de la naturaleza y al improbo esfuerzo de los seres humanos, empeñados en escoger siempre la peor de las opciones posibles. Sudamérica y África habían sido los continentes más perjudicados durante la primera plaga, mientras que Europa había ido cayendo poco a poco tras los acontecimientos de la operación militar denominada Apocalipsis Silent. París, Roma, Berlín, todas las grandes capitales habían sido infectadas poco a poco, y cuando parecía haber una ligera posibilidad de supervivencia para el viejo continente, cuando la victoria en Madrid sobre los zombies se erigió como un símbolo para el resto de Europa, llegó a la que sería llamada la Gran Marabunta, la mayor marcha zombie de la historia de la humanidad, liderada por un lunático resentido. Su nombre era Zafra, convertido ya en leyenda en el nuevo hombre del saco de la tradición oral infantil con el que convencer a los niños para ir a dormir. Nadie sabía de dónde había salido, ni sus fines u objetivos. Solo parecía estar interesado en avanzar, en destruirlo todo, en conquistar las yermas tierras que iba asolando a su paso. De él se decían muchas cosas. Que era un inmune a las balas, capaz de saltar los muros más altos, correr a velocidades increíbles sin fatigarse, que no necesitaba dormir o comer, y sobre todo, que era cruel y despiadado con sus víctimas. Ser apresado por su gente equivalía a visitar en vida al peor de los infiernos. Se decía que torturaba hasta el último aliento a sus víctimas por el simple gusto de verlas sufrir. Y lo peor de todo era que, su endiablada habilidad elaborando tácticas de ataque, aunque sus inicios como general del ejército de los muertos habían sido nefastos, había sido un verdadero inútil como estratega, lo que le había conducido a perder a millones de los suyos en las primeras refriegas en la zona oriental de Europa. Pero batalla tras batalla, había demostrado una inusitada habilidad para aprender de sus errores hasta el punto de erigirse por derecho propio en el líder de aquella manada. Su inteligencia le había llevado a desarrollar una habilidad extraordinaria en el aprendizaje de las artes de guerra, leyendo todos los libros que sobre estrategia militar se tratara, aprendiendo incluso varios idiomas. Y mientras tanto su ejército había sido aumentado en número, un ejército cuyos pasos se escuchaban a kilómetros de distancia cuando el viento soplaba a su favor, aquel renqueante paso de millones de seres caminando al unísono, acompasado con su asqueroso sonido cultural. Era la peor de las pesadillas para los pocos pueblos libres que quedaban. Se decía que tenía cientos de zombies bajo su disposición. También a zombies que corrían, incluso que volaban. Aunque de nuevo lo peor no era nada de todo aquello. Lo más doloroso era contemplarlos, checar y expandirse como una mancha negra que abarcaba todo el horizonte. Daba igual que estuviera orquestado la defensa de una ciudad grande o pequeña a la que se enfrentaban. La rodeaban y luego poco a poco se iban acercando, lo que provocaba un pánico absoluto entre la población. Poco importaba si la protegían muros, ríos o zanjas. La marfunta era capaz de infiltrarse por el más inesperado recoveco. Con el tiempo, el brillante Zafra había ido improvisando estrategias obtenidas por la experiencia y la lectura de los libros. De este modo, variaba sus planes. En algunos pasaba simplemente por encima. En otras, se adaptaba a lo que se pudiera hacer mejor en función a la orografía o a los accesos de la ciudad. Para su fortuna, además, Europa se encontraba muy debilitada. La mayoría de las ciudades habían caído antes de su desembarco en el continente. En un principio, las ciudades que más resistencia presentaron fueron las amuralladas. Algunas usaron las antiguas fortificaciones medievales como base para sus defensas. Otras, las levantaron de la nada con el esfuerzo colectivo de todos sus habitantes, elevando verdaderas obras de ingeniería moderna. Si bien no había resultado especialmente frustrante que Zafra enfrentara a la primera de esas murallas, no tardó en darse cuenta de que en el fondo, no eran más que sencillos acertijos que resolver. Problemas a los que, tarde o temprano, no importaba el tiempo, acababa encontrando solución. De esta forma, había tomado Dubrovnik, mandando una banancilla que había penetrado por el alcantarillado y causado el pánico y el contagio general en el interior de la ciudad. En otros casos, como en Rodenburg, había apilado a sus zombies hasta crear una rampa por la que escalara. Aunque en ciudades como Karkakosne o Luka, con murallas altas y habitantes fuertemente armados y belicosos, fue necesario idear diferentes sistemas para evitar que sus filas sufrieran excesivas bajas. En Karkakosne, por ejemplo, preparó unas catapultas de amplia cuchara donde situó a decenas de zombies que no dudó en lanzar por encima de la muralla, lo que causó el pánico y la destrucción en el interior de la ciudad, que acabó convirtiéndose en una inesperada ratonera para sus habitantes. Muchos de los zombies arrojados se desmembraron al estrellarse contra el suelo, pero los que aterrizaron enteros bastaron para propagar el contagio y el caos dentro de la barrotada ciudad. En menos de 24 horas, Karkakosne había caído en sus manos. El caso de la italiana Luka fue distinto. Sus 80.000 habitantes habían preparado una inteligente defensa tras las murallas y tras un primer acercamiento del ejército de caminantes, más de un millón de ellos murieron en el recibimiento, consistente en una intensa lluvia de balas, todo tipo de misiles y armas de largo alcance. Tras una semana con la horda detenida y tras sufrir varias incursiones sorpresas del ejército regular allí acuartelado, Zafra decidió no perder más del tiempo y dejar a 20 millones de sus zombies rodeando por completo la ciudad mientras él seguía su marcha por el resto de Italia. Italia le atraía muy buenos recuerdos. En el norte estaba la ciudad que más orgulloso estaba de haber derrotado. Venecia. Cuando llegó frente a ella no tuvo muy claro cómo tomarla. Tanto Canal y tanto Palacio conferían a la ciudad una buena posición defensiva, de modo que tuvo que optar por dedicarle un tiempo y pensar hasta que por fin recordó aquel pasaje del libro El Arte de la Guerra, donde hablaba sobre cómo usar las ventajas de tu adversario en su contra, de modo que, al amanecer del tercer día, rodeó la ciudad y ordenó a 100.000 millones de zombies que se lanzaran sobre las gélidas aguas de los canales y se dejaran arrastrar por ellas hasta pudrirlas. En poco menos de una hora, no solo infectó las reservas acuíferas de la ciudad, sino que logró trastornar las mentes de sus habitantes, que vieron cómo sus casas quedaban rodeadas por zombies flotantes. Venecia. Había logrado sobrevivir a las anteriores invasiones de zombies, pero en aquella ocasión no solo eran mucho más, sino que estaban liderados por alguien con cerebro y odio. Mucho odio. Aquella campaña de conquista terminó siendo un paseo triunfal por Europa, donde nada parecía ser capaz de detener a aquella marabunta. Zafra había esperado toparse con algún tipo de resistencia, pero no parecía quedar ningún ejército profesional que pudiera hacerle frente. Le daba la sensación de que, antes de ha hecho llegada, algo o alguien ya hubiera desestabilizado el orden establecido, quitándole toda la diversión a arrasar gran parte del continente mientras él permanecía aislado en África. Pero daba igual. Aquel eufórico frenesí que sentía por acabar con cualquier rastro de la humanidad en el planeta no iba a ser aplacado por aquello, sino todo lo contrario. Millones de los suyos habían ido cayendo durante el largo camino desde la muralla egipcia, pero sus filas lejos de disminuir aumentaban conforme avanzaba por la devastada Europa. No tardó en correr el rumor de que al frente de aquellos zombies había un líder cruel y sanguinario, lo cual no hizo sino dar pábulo a la creación de mil leyendas urbanas. Desde la existencia de muertos vivientes inteligentes a evolucionados zombies voladores. La práctica en comunicación tras el maremoto que asoló Europa y que había arrojado millones de caminantes había ayudado a que el trabajo de Safra fuera mucho más sencillo de lo que le tenía previsto en un principio. Mark llevaba días caminando de forma errática. Puede que semanas, meses o incluso años. El tiempo carecía de valor para alguien que había trascendido a la muerte. En ocasiones, sentía incluso como su mente coqueteaba con la locura. Notaba como su humanidad se le escapaba por momentos. La desesperación le había conducido a la más absoluta de las apatías y solo la presencia de su amigo Tony lograba anclarle un poco a la realidad. —Mira, un pueblo —dijo Tony levantando la cabeza y señalando al frente. Mark asintió y siguió caminando por aquella abandonada carretera por la que no había transitado ningún vehículo en hace mucho tiempo. —A lo mejor tenemos suerte y encontramos algún superviviente, ¿no? —continuó Tony. —¿Suerte? —Creo que lo mejor sería no volver a ver a nadie durante el resto de nuestra vida. Después de tanto tiempo, tengo miedo de que nuestros instintos nos empujen a devorarlos. —Eso que dices es tu propio... consciente, deprimente y sin sentido, ¿sabes? Deberías estar agradecido por tener las ventajas de los humanos y de los zombies. —Vaya que eres un optimista por naturaleza, ¿eh, Tony? Espero que no pensaras en erijos, porque me temo que tu semizombificada existencia no es del todo compatible con engendrar vida ahora. —Yo no estoy tan seguro, ¿sabes? ¿Has probado a masturbarte desde que adquiriste tu nueva condición? A mí me parece que sigue funcionando, mi amiguito. —Miedo me da a seguir con esta conversación, ¿sabes? Prefiero no saber en qué momento, el día o la noche... —¿Le dedicas a eso? —señaló Mbark con cierta repugnancia. —Bueno, al menos he logrado que sonrías, ¿no? —espetó Tony mientras abrazaba por el hombro a su amigo. —Si te masturbaras de vez en cuando seguro que lograrías relajarte un poco más. —En teoría, no debería tener ninguna necesidad fisiológica de ese tipo. —Sexológicamente hablando, al menos. —Del mismo modo que no necesitas alimentarte. El sexo debería resultarte irrelevante a estas alturas. —Pues dicho así, los zombies sí que parecen un modelo humano más avanzado. No comen, no beben, no cagan, y ni siquiera apoyan o necesitan del sexo para reproducirse. Les basta con un mismo mordisco para conseguir descendencia, ¿eh? —Mark no dijo nada. Su cerebro, tras mucho tiempo de inactividad mental científica, dejó de lado su vegetación rutinaria y entró de nuevo en un funcionamiento tras aquellas palabras. —Es curioso lo que acabas de decir —dijo Mark con lentitud. —Como bien sabemos ahora, los bichos esos son el brazo armado de la naturaleza en su afán por exterminarnos. Pero aún así, como cualquier ser u objeto animado, necesitan de una fuente de alimentación. Nada, absolutamente nada en el universo es capaz de actuar sin energía. La cuestión aquí es saber qué hace que esos animales funcionen. —¿Tal vez la carne humana que devoran, acaso? —preguntó con cierta sorna a Tony. —No. Sabes perfectamente que eso es un acto reflejo, ya que carecen de órganos internos con los que procesar los nutrientes. —Pues tal vez funcionen con energía solar, ¿eh? —No, tampoco. Esos bichos siguen funcionando incluso después de pasar meses atrapados en las alcantarillas en la más absoluta oscuridad. Además, no tienen con lo que hacer la fontosíndesis. Es otra cosa. La cercanía del pueblo hizo que dejaran la conversación de lado y comenzaran a prestar atención al siempre amenazante entorno. Mark había perdido la cuenta de las localidades por las que habían pasado en los últimos meses sin encontrar el menor signo de vida. Los zombies parecían dominar el continente por completo, y caminaban a sus anchas por las calles de la otrora orgullosa ciudad europea. —Nada. Sin rastro de vida, farfulló Mark, frustrado al contemplar en pequeña pista una localidad compuesta por algunas casas desordenadas. —Oye, ¿dónde crees que estamos? —preguntó Tony. —No lo sé. El cartel que pasamos hace unos metros indicaba que el lugar se llamaba Aisdain. —Pero no me preguntes más. Debemos estar en algún punto de la frontera entre Bélgica y Alemania. —¿Otra vez? Deberíamos llevar algún mapa con nosotros para saber al menos que no estamos caminando en círculos. —Bueno, ¿y qué más da? Resulta del todo irrelevante los lugares por donde caminemos, ¿no? —Espera, espera, espera. ¿Esperas acaso que la iluminación te llegue por el arte de magia? ¿O que se te aparezca el Espíritu Santo y te alumbre? —repuso algo exasperado Tony, ante la imposibilidad de mantener la más mínima charla con su amigo. —Mira, para nuestra misión los lugares por donde caminemos son irrelevantes. —Siempre y cuando... —Sí, sí, lo sé, lo sé. —Siempre y cuando nos conduzca hasta esos condenados zombies. Esos puñeteros caminantes. Esos estúpidos no muertos. —La misión, la misión, la misión. Siempre la maldita misión. —Exacto, Tony. Tenemos que descubrir cómo exterminarlos. Hay que saber qué hace que funcionen. Añadió condescendiente Mark, que ya había perdido la cuenta de las veces en que habían mantenido aquella discusión. Tony estaba especialmente tenso aquel día, por lo que prefería contemplar y no jugar a la carta de «Te recuerdo que nadie te obliga a estar aquí», ya que su presencia era lo único que le mantenía de acuerdo. Por lo general trataban temas menos conflictivos y triviales. Las charlas con Tony, además de entretenidas, le ayudaban mucho a aclarar sus ideas, a situar los pequeños descubrimientos del día. Cuando muchos meses atrás había perdido ya la cuenta, decidieron cruzar los Pirineos. No tenía del todo claro lo que encontrarían más allá de las montañas, ya que hace tiempo que se habían perdido toda comunicación con el resto del continente. Pero desde luego no esperaban dar con aquella desolación. Sin embargo, sabía lo que buscaba. Era una respuesta a cómo exterminar a aquellas alemanias. El cobijo de los laboratorios la había limitado siempre a la hora de acercarse siquiera a la solución. Y ese fue el caso incluso en la época en que se dispuso con la financiación ilimitada y de los medios más avanzados que los Estados Unidos le podían ofrecer, rodeado de varios equipos de investigadores compuestos por las mejores mentes del planeta. Era en medio de ellos, de los zombies, donde tenía que buscar la respuesta a su pregunta. ¿Cómo eliminar por completo aquella amenaza? Aunque hacía tiempo que sospechaba que estaba formulando mal la cuestión. ¿Será mejor que busquemos un sitio donde resguardarnos? Parece que comenzará a llover pronto. Aseguró Tony, mirando al cielo. La lluvia, el hambre, las enfermedades. Convendría que dejaras de preocuparte por todas esas cosas, ¿sabes? Empieza a reconocer lo que eres en estos momentos. Solo un maldito semizombie. Tony miró preocupado a su amigo. ¿En qué momento había surgido en aquella apatía por la vida? Que ahora reflejaba de manera tan clara. Capítulo 1 Dos años atrás, a 700 kilómetros al norte de los Brineos. Sabes, siempre quise ver París, dijo Tony. Pero nunca sospeché que llegaría hasta aquí caminando. No estamos haciendo turismo, le recordó a Mark, mirando el mapa que tenía en las manos. Y con un poco de suerte, no hará falta llegar hasta la capital francesa. Nuestro objetivo es encontrar la BIC-17, la base de cooperación internacional, situada en el extra radio de París. Mira, sería una lástima porque siempre quise desayunar un croissant cerca de la Torre Eiffel, admitió Tony. No dudo que la Torre de Marras continúe en su sitio, pero no tengo tan claro si seguirá habiendo alguien allí para servirte el croissant. Lo único que hemos visto hasta el momento han sido zombies y más zombies. Parece increíble que la comunicación global haya caído hasta el punto de no poder realizar ni una puñetera llamada de móvil, suspiró Tony, recordando una de las muchas comodidades tecnológicas que habían ido desapareciendo a lo largo de los últimos meses. ¿Qué te puedo decir? La civilización dejó de ser civilización hace tiempo. Al final dependíamos demasiado de factores tan volátiles como los satélites. Graso error, ¿no? Desde luego. Puede que sí, pero desde la gran plaga las partidas presupuestarias se han encentrado más en la reconstrucción terrestre y también en la supervivencia que en la tecnología, y lo que ha sucedido en estos dos últimos años no ha ayudado mucho. Lo peor es que parece que sea algo generalizado, que no haya vida más allá de los Pirineos. Mark recordó el momento en que decidieron abandonar España. Tras la victoria contra los zombies en Madrid, habían dedicado un año entero en intentar reconstruir la península ibérica y a contactar con el resto de Europa. Pero todo había sido en vano. De forma sistemática, las partidas de exploración enviadas, ya fuera por tierra o aire, jamás regresarían. Estaban incomunicados por completo de un mundo que parecía haberse inhibido de la mera existencia. Era algo que sospechaba en Madrid cuando decidimos embarcarnos en esta aventura, admitió Mark mirando a su alrededor. Pero jamás me imaginé que la destrucción alcanzara estos extremos. Tenía la esperanza de encontrarme con puntos fortificados de supervivientes en zonas seguras. —Ya, pero... Miremos donde miremos, no hay el menor síntoma de vida humana. —¿Síntoma? —Creo que esa es la palabra que mejor nos define en este momento, reconoció Mark pensativo. —Pues será mejor que encontremos pronto a alguien o comenzaré a pensar muy en serio en la posibilidad de regresar, ¿sabes? Refunfuñó Tony, buscando ansioso a alguna persona con la vista. —Caminar, caminar y caminar. Deberíamos haber escogido un tanque y no un absurdo todoterreno. —Te recuerdo que estabas encantado con él cuando partimos de Barcelona rumbo a Perpignan, señaló Mark, molesto por el comentario tan oportunista de su compañero. Resultaba complicado saber el estado de las carreteras una vez traspasamos el muro delimitador con Francia y cogimos el N9. Sortear todos los autos abandonados era lento, pero tener que esquivar a los zombies que no dejaban de aparecer lo complicó aún más. —Sí, sobre todo de noche —dijo casi murmurando Tony. Tendremos que habernos detenido a descansar en vez de continuar. ¿En serio que tu ansia por llegar a ningún sitio acabó condenándonos a un accidente que se veía venir? Objetaría que no te opusiste a la idea, pero no lo haré porque conllevaría prolongar esta conversación. Y la verdad es que no me apetece —dijo Mark, cansado. —Calculo que de los Pirineos a París hay unos 740 kilómetros, así que a un promedio de 4 o 5 kilómetros por hora no habríamos tardado ni 15 días en llegar. —Eso hubiera sido de haber ido en línea recta —rió Tony. —¿Sabes? Deberías haberte visto la cara cuando llegamos a las afueras de Nantes. Mark no respondió. —Por supuesto habían alcanzado la capital francesa, aunque llevaban unos cuantos días bordeándola de forma infructuosa con la idea de localizar a la base de BIC-17. Pero desde hacía unos minutos se habían dado cuenta de que había algo distinto en el ambiente. Había menos zombies. Y la carretera estaba despejada de autos que permanecían apartados a ambos lados de la calzada. —Sabes, me siento observado —puntualizó Tony mirando a su alrededor. —Será mejor que camines como un humano y no como un zombie, o un semizombie en este caso, si no quieres acabar con un disparo a la cabeza —dijo Mark al ver varios punteros láser reflejados en su pecho. —Lo mejor será que levantemos las manos en señal de rendición. —Toni hizo caso a la recomendación de su amigo y unos segundos más tarde, escuchó una voz que les decía. —¿Alguien habla inglés o español? —preguntó Mark. —Pero nadie contestó. Pasaron varios segundos hasta que alguien por fin dijo. —Hola. Sí. Casi todos hablamos inglés. Es la lengua que empleamos para comunicarnos. Se trataba de un hombre que, con cautela, se escondía detrás de uno de los autos. —Vaya, me alegra ver un rostro vivo —dijo Mark en inglés bajando las manos. —Me llamo Mark. Venimos a España. —Encantado de conocernos, Mark. —Yo soy el capitán Jean Genard. —Pero, por favor, no realice movimientos bruscos mientras lo registramos. Su interlocutor era joven de unos 30 años, cabello rubio y cuidada perilla. Daba indicaciones a algunas de las personas que la acompañaban. —En estos momentos, resulta más peligroso a los vivos que los neomuertos. —Deduzco por sus insignias que trabajan en el PIC-17, ¿no? —dijo Mark, señalando el uniforme de quienes les estaban registrando. —Hemos venido de muy lejos con la intención de localizarlos, y como comprenderá, venimos armados. —Lo entendemos. No se preocupe. Aunque, si la intención es la de venir hasta nuestra base, tendremos que confiscar sus armas. No podemos arriesgarnos e encontrarnos con ninguna sorpresa desagradable. —Espero que, en caso de emergencia, nos las devuelvan —protestó Tony mientras entregaba su pistola. Capítulo 2 El vehículo todoterreno acorazado en el que viajaba el grupo del PIC-17 les condujo en menos de una hora hasta la base científica situada al sur de la capital francesa. Se trataba de unas instalaciones militares particularmente curiosas, ya que estaban excavadas en la montaña. Se accedía a través de un sólido puertón metálico que daba un túnel que ascendía por el interior de la montaña, hasta llegar, tras diversos controles, a una explanada superior rodeada por un muro de varios metros de altura y con numerosas torres de vigilancia camufladas. —¡Toma precaución es poca! —le dijo Jean Goshennad al ver la cara de asombro que se les puso nada más penetrar en el interior de la montaña. —Sí, no me extraña que haya podido resistir los embates de los zombies con esto —dijo Mark. —Todo ha sido gracias a una mezcla de ingenio y perseverancia. Luchar contra estos bichos no es sencillo, y requiere mantener la concentración en todo momento. En este caso, el bosque que rodea la montaña nos ha sido de gran ayuda a la hora de permanecer ocultos. Procuramos llamar poco la atención, y periódicamente un escuadrón sale de expedición para varar la zona, y evitar que se pueda juntar un grupo demasiado numeroso en el bosque. Una vez dentro, un comité de bienvenida compuesto por varios militares y científicos les estaba esperando. —Un verdadero peseo. Soy el general Hilbert Royce, al mando de la base de investigación científica de BIC-17. Se identificó un militar con una barba tan prominente como su barriga. —He de confesar que lo último que esperábamos era encontrarnos con algún ser humano vivo. —Es una larga historia —dijo Mark devolviendo el saludo. —Venimos desde lejos. De más allá de los pirin... Se detuvo el instante al reconocer a dos de las caras presentes en el comité de bienvenida. —No me lo puedo creer. —¿Wallace? —¿Pascal? —¿Qué demonios están haciendo aquí? Los dos científicos militares se miraron entre ellos, para escrutar a continuación a Mark con detenimiento, hasta que por fin, parecieron reconocerle. —¿Mark? —¿Mark del Castillo? —preguntó Waders en un perfecto inglés de Londres. —No me lo puedo creer después de tanto tiempo. —¿Tú qué haces aquí? —Decidimos pedirnos una excedencia temporal y regresar al viejo continente en cuanto nos enteramos de lo que estaba sucediendo —dijo el suizo Pascal tras fundirse los tres en un abrazo. —Poco nos podíamos esperar la hecatombe en Ciernes. —Son dos viejos amigos, con los que trabajé en los Estados Unidos en la base de la libertad —le explicó Mark a su amigo Tony. —La de novatadas que llevábamos a cabo en aquella época. —Sí, no me lo recuerdes. —Parecíamos críos. —Tengo la sensación de que eso fue hace una eternidad —meditó Wallace mientras los acompañaba al interior del edificio principal. —Todo está resultando muy complicado. —Demasiado. —Tuvimos suerte de escapar con vida de París. —Fue todo tan repentino que resultó imposible hacer nada por salvar la ciudad. —Caos y destrucción por doquier. —Seguimos los protocolos de extracción establecidos para emergencias zombies y un equipo de la base estaba esperándonos a los pies del puente del alma. —Fue lo más horroroso que he visto en mi vida —añadió Pascal. Miráramos donde miráramos había hombres y mujeres muriendo a ambas orillas de la escena. —En varias ocasiones, al pasar por los puentes que conectaban ambos lados del río, nos encontrábamos con gente que se arrojaba sobre nuestra lancha intentando escapar, aunque solo conseguían morir. —El cena se fue tiñendo poco a poco de rojo. Continuó Wallace al notar como la voz de Pascal se quebraba. La gente se lanzaba al río herida. Intentaba nadar alejándose de los zombies. Y estos no tardaron en seguirles en un torpe ejercicio de persecución. Fue entonces cuando descubrimos que muchos de aquellos seres flotaban, lo que aumentó el pánico de la gente, que nadaba y chocaba con las embarcaciones que escapaban por el río. —Tuvimos suerte de salir con vida. Recordó visiblemente afectado Pascal. —¿Y el ejército? —preguntó incrédulo Tony. —El ejército nada pudo hacer. —dijo reflexivo Wallace. —Por increíble que parezca, cayó irremisiblemente ante estos descerebrados. El miedo de uno y el exceso de confianza de otro sembraron el camino abonando al desastre. Fue un debacle de... Bueno... De toda regla. Desde los helicópteros se ordenó la completa evacuación de París. Siguió Pascal. Mientras los zombies arrasaban la ciudad por la zona norte, devorando a los pobres desgraciados con los que se encontraban, el resto huía despovorido hacia el sur en busca de zonas seguras. —Al menos la carnicería no fue completa —dijo aliviado Mark. —No, yo no estaría tan seguro —añadió escéptico Pascal. —Si lo que dicen es cierto, nada ni nadie puede escapar de la marapunta. —¿La marapunta? —preguntó Tony sin saber a qué se refería Pascal. —Se trata de una leyenda urbana de la que nos han ido llegando ecos por medio de supervivientes —contestó Pascal. Hablan de una horda de cientos de millones de zombies que están arrasando por completo Europa y que es imposible de detener. —Pero, ¿de dónde podrían haber salido todos ellos? —preguntó enfadado Tony. —Esos son cuentos de viejas. Es imposible que se hayan reunido un grupo así de a la nada. Nadie dijo nada. Mark se limitó a recordar la visión del muro africano a cuyos pies se encontraba el ejército de Zafra. Semejante amenaza de haber traspasado aquella pared de piedra bien podría ser aquella marapunta de la que estaban hablando. Capítulo 3 —Adelante, confío que sea suficiente —apuntó Pascal señalando una puerta. —Mark la abrió y Tony pasó al interior de la habitación sin acabar de creerse lo que veía. Frente a ellos, en un pequeño espacio de unos 12 metros cuadrados, había una amplia cama de matrimonio con aspecto de resultar confortable y muy mullida. Ninguno de los dos recordaba la última vez que habían podido dormir en un lugar así. —Las habitaciones son sencillas, pero pragmáticas —apuntó Pascal. Tienes una pequeña mesita con una lámpara cuya luz proviene del generador interno de la base, un armario y poco más. —¿Oye, te importa sin descanso mientras tú sigues debatiendo sobre alimañas y cengujuelas con tus viejos camaradas de batadillas? —preguntó Tony adivinando las intenciones de su amigo. —No, en absoluto, adelante —respondió sonriente Mark. —Nos vemos a la hora de comer. Mark acompañó a sus dos reencontrados amigos hasta la zona de la biblioteca, donde pudo ver a diversos grupos de científicos descansando, leyendo o manteniendo todo tipo de debates relacionados con los dos zombies. Y todo ello en un respetuoso tono que hacía que la tranquilidad y la cordialidad presidieran la sala. —Es la mejor zona del complejo —señaló Wadas. —La recargada chimenea central le da un toque original, ¿no? —Es un lugar especial —añadió Pascal, observando el lugar desde las escaleras que, con sus escasos escalones, les encaminaban hasta la zona central. —Te puedes evadir por completo de lo que está sucediendo en el exterior, e incluso olvidar la idea de que el mundo está invadido por zombies. —La decoración de la biblioteca rompía por completo la sobria estética del resto del complejo. Una cúpula central acristalada iluminaba con luz natural el recinto circular, cuyas paredes estaban recubiertas de estanterías que rodeaban los tres pisos de la sala, comunicados por hermosas escaleras de caracol y sujetados por anchas columnas dóricas. —En el centro, la zona con mesas en la que los científicos se relajaban leyendo todo tipo de libros. —Es un hermoso lugar —dijo Mark—, lo más civilizado que he visto desde hace mucho tiempo. —Sí, procuramos que sea así. Incluso nosotros necesitamos evadirnos del mundo de vez en cuando —puntualizó Wadas. —Esta zona se compone de dos grandes áreas, la biblioteca que estás viendo y el bar donde debatimos de forma distendida todo tipo de ideas relacionadas con los zombies. —¿Una lluvia de ideas? —preguntó curioso Mark. —Sí, pero de forma distendida y sin acaloramientos —matizó Wadas sonriente. —Me imagino que en el fondo debe de resultar muy complicado conversar de otra cosa que no sean los zombies —reflexionó Mark mientras atravesaba la gran sala pasando bajo su inmensa cúpula. —Sí, sin partidos de fútbol o cine las opciones son más bien limitadas —añadió Wadas entrando en la sala contigua de la biblioteca. —Un lugar parecido a un bar con paredes de madera donde unos 15 científicos, todos ellos con el cigarro en la mano, debatían de manera acalorada sentados en mesas colocadas en círculo. —Creía que habías dicho que las discusiones eran distendidas y sin nervios —sonrió Mark al ver la escena. —Y en efecto lo son, pero no dije nada sobre que no pudieran ser apasionadas —respondió Wadas mientras levantaba la mano y hacía un gesto al camarero que había detrás de la barra. —Creo que están hablando de nuevo sobre la necesidad de mandar soldados a patrullar los bosques cercanos a la base —explicó Pascal. —En la última expedición perdimos a dos hombres y otro regresó infectado. —Recibió una herida leve de la que no informó y al cabo de unos días se transformó. —Cuando nos dimos cuenta fue demasiado tarde y acabó asesinando a dos compañeros que trabajaban con él. —Fue horrible. —Logramos contener la infección y que la cosa no empeorara —siguió Wallace. Aunque eso no evitó que el miedo se extendiera por la base y muchos reforzaran la idea de permanecer recluidos tras sus sólidos muros. —Bueno, sólidos o no, les puedo asegurar que a lo largo de los años los he visto atravesar fortificaciones mucho más sólidas que esta —interrumpió Mark. —Parece como si la estupidez supina de esos monstruos la compensara con los instintos de atravesar cualquier cosa o cualquier tipo de obstáculo. —Por no hablar de que su fuerza reside en su número —sentenció Wallace antes de comenzar a divagar. —Está demostrado que posee una habilidad de comunicación sensitiva que no tiene parangón con el resto de los seres vivos. —Un zombie por sí solo no resulta problemático, pero conforme se van agrupando, su mente colectiva comienza a funcionar lanzando una especie de señal a todos aquellos que se encuentran cercanos, atrayéndolos, hacia donde detectan cualquier tipo de presencia humana, y esa señal aumenta de forma exponencial en función del número de zombies, como si fueran una enorme antena. —O lo que es lo mismo, que en cuanto nos quisiéramos dar cuenta estaríamos completamente jodidos, rodeados —dijo Pascal. —Es curioso —reflexionó Mark—, lo de la mente colmena es algo que sospechábamos desde el principio pero que nunca se pudo demostrar. —Pues te garantizo que hemos llevado a cabo pruebas empíricas que lo han confirmado —explicó Wallace—, es como si se comunicaran mediante transmisores que conforman una conciencia colectiva que los aglutina. —Vaya, parece que su instinto tiene claro que es un número donde reside su fuerza —intervino Mark—, elucubrando sobre lo que estaba escuchando. —Dispersos no representan ninguna amenaza, incluso un niño pequeño podría derrotarlos armado con un martillo, pero juntos se convierten en una fuerza de la naturaleza, en un depredador letal sin escrúpulos. —Hay tantas cosas que no comprendemos de ellos —Pascal se mostró abatido—, no hemos avanzado casi nada en todos estos años, seguimos sin saber su origen, cómo inmunizarnos a su contagio y, bueno, tantas otras cosas. —Ahí está la cuestión —señaló Mark—, creo que durante todo este tiempo lo hemos enfocado desde el punto de vista erróneo. Tal vez en lugar de intentar inmunizarnos deberíamos probar de exterminarlos de alguna forma rápida y eficaz. —El problema de intentar eliminarlos biológicamente es que los seres humanos compartimos el 99,9% del material genético con ellos, de modo que cualquier patógeno que pudiera erradicarlos acabaría también con el ser humano. —Parece increíble que seamos tan iguales —masculló Pascal con repugnancia. —Sólo de recordar las grandes similitudes genéticas entre ambas especies. —Increíble o no, lo único que nos diferencia de ellos es su carencia de inteligencia y de sentimientos —añadió Mark—, y tanto lo uno como lo otro no se sabe cómo, cuándo o por qué apareció en nuestra especie. Y lo mismo sucede con la vida —otro factor diferenciador enigmático—, de modo que resulta imposible establecer algún parámetro distintivo entre ambas especies que pueda arrojar algún tipo de luz sobre el misterio. —Si al menos pudiéramos determinar su origen real —el lucubro Wallace—, por lo general la idea más extendida reconoce que fueron creados por el ser humano. —Mark—, prefirió callar y no explicar su teoría inacabada sobre la implicación de la madre naturaleza y su proceso de sanear el planeta, usando directa o indirectamente al hombre como posible creador y portador del virus Z. —No poder ubicar los posibles pacientes cero ni el origen de la infección lo complica todo mucho más —dijo Pascal. —Parece que los primeros brotes estaban localizados en una de las bases secretas de investigación norteamericana en África —dijo Mark—, que prefirió enfocar la conversación hacia la parte práctica de lo que sabía. —Se usaron como arma bacteriológica de prueba en la guerra de Irán. —¿Hasta dónde es cierta esta teoría? —preguntó Wallace, escéptico. —Mira, durante la batalla de Madrid coincidí con un viejo amigo del ejército norteamericano que me confirmó algunas cosas —explicó Mark. En un principio el virus original debía debilitar únicamente a los infectados y propagarse de forma menos virulenta, pero como suele suceder se descontroló y evolucionó más allá de lo que nadie pudo sospechar, hasta el punto de hacerse invulnerable y extremadamente contagioso. —Debido a su constante mutación resulta imposible de eliminar de forma masiva —dijo Pascal—, es como si en vez de un virus existieran cientos de ellos, en constante evolución. —No deja de ser una variante mutante de la rabia mezclada con vete a saber qué —reflexionó Mark en voz alta. —Sea como sea, nos conviene descubrir algo, lo que sea cuanto antes, ya que estamos al borde del precipicio de la extinción. —Como planteamiento voluntario no está mal, pero ¿el qué? —se preguntó Wallace con frustración. —No sé, tengo la sensación de que lo estamos enfocando mal, de que estamos buscando la incógnita incorrecta —respondió Mark. —Es como si en vez de al resultado del problema estuviéramos dándole vueltas al planteamiento y este fuera erróneo. —Dejemos el trabajo para otra ocasión y cuéntanos, ¿cómo están las cosas por el sur? —interrumpió Pascal para cambiar el tema. —Pues logramos derrotar a estas abominaciones en Madrid y a partir de ahí pudimos reconquistar la península poco a poco. Fue entonces cuando intentamos retomar las comunicaciones con el exterior y nos dimos cuenta de que eran inexistentes. —Así que decidí embarcarme en esta misión de exploración e investigación, aunque el panorama que veo es muy desolador. —Mark hizo una pausa y siguió. —Por cierto, ¿qué hay de verdad en ese cuento para niños que llaman la marapunta? —Bueno, yo no me referiría a ellos como un cuento para niños —dijo Pascal, al que se le erizó el vello solo de pensar en ello. —Existe y es peor de lo que se pueda creer, o imaginar mil veces peor. —¿A qué te refieres? —preguntó Mark. —Es posible que no lo sepas, ¿verdad? —preguntó incrédulo Wallace. —No sé si me estás hablando de Circe u otra cosa —dijo Mark aprimiente. —Curiosa la costumbre humana de poner nombres a los desastres meteorológicos —dijo Wallace. —No. —No, no hablo del gran maremoto, sino de lo que vino después. Los zombies se habían extendido a lo largo y ancho de toda Europa y por culpa de los efectos de la ola, arrasando todo a su paso. Todo estaba perdido hasta que comenzaron a llegarnos noticias esporádicas de lo sucedido en España. Lo que espolió a la gente a resistir. Fue una inyección de moral tremenda con la que se logró iniciar también nuestra reconquista particular. Aunque duró muy poco. De repente, desde el este, llegó una masa de zombies como nunca se había visto jamás, que cubría hasta donde llegaba la vista. —La marabunta —dijo Mark. —Sí, en efecto. —aseveró Wallace. Lo que al principio era una simple historia de niños, un rumor acabó por confirmarse. Y por el color de la piel de los zombies fue sencillo adivinar su origen. África. De algún modo habían logrado escapar y ahora regresaban hasta nosotros para castigarnos por nuestros pecados pasados. —Pero lo peor no era eso, ¿sabes? —interrumpió serio Pascal. —No tardamos en darnos cuenta de que estaban siendo dirigidos por alguien, lo que complicaba de manera exponencial el problema. —Sí. Ahora, en vez de caminar al azar, buscaban los objetivos de forma paciente y controlada —explicó Wallace. Desde el este, de forma sistemática, iban arrasando pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, sin que fuera posible hacer nada. Erradicando cualquier rastro de humanidad, cualquier vestigio de cultura o civilización. —Mil veces peor que una bomba atómica —reflexionó Mark, visiblemente preocupado. —Muchísimo peor. —Se hizo todo lo que se pudo para detenerlos —explicó Wallace. —Pero fue inútil. —El cómo lograron escapar del continente africano y hasta qué punto son inteligentes es algo que se nos escapa por completo. —Apuntó Pascal. —Ha sido imposible recabar información al respecto. —Mark no dijo nada, asumiendo que la peor de sus pesadillas se había consumado, y que Zafra había llegado a cabo su prometida venganza. Capítulo 4 Zafra nunca había sido lo que se podría denominar un valiente, ni siquiera una persona atrevida. Por ello, la primera vez que llegó hasta la gran muralla africana y vio toda la parafernalia militar que la rodeaba, tuvo sus dudas sobre lo que hacer. Lo último que quería era lanzar un ataque con su horda zombie y recibir una respuesta tan violenta que pudiera acabar con él. Era inmortal a priori, pero estaba seguro de no poder sobrevivir al impacto cercano de un misil. Al menos, cada día que pasaba corría a su favor, ya que su ejército aumentaba en número por momentos. Pero tarde o temprano, tendría que asumir la decisión de asaltar la muralla. A los pocos días de llegar hasta la zona, en medio de la diatriba sobre cómo atacar aquel muro y localizar a Mark para acabar con él, observó algo que le forzaría a tomar una decisión rápida. Decisiones rápidas, audacia y actos de valentía. Un cóctel que odiaba poderosamente pero que ahora debía tomar a la fuerza. Al otro lado de la muralla ya había movimiento. En un principio observó a algunos soldados retirándose del emplazamiento. Conforme la mañana fue avanzando, pudo observar cómo las grandes grúas situadas al otro lado se desmontaban y se iban retirando. Zafra no acertaba a adivinar lo que estaba sucediendo, pero parecía que el ejército estaba abandonando el lugar. Fue antes de anochecer cuando escuchó el sonido de los camiones alejándose y vio a los helicópteros elevarse y marcharse. Supo que era el momento de hacer algo. Fue a lo que fuera lo que acababa de suceder, tenía que aprovecharlo. Reflexionó una y otra vez en medio de aquella soledad. Perdido en su paranoia, pensó en la posibilidad de que estuvieran tratando de detener su horda con una trampa con la idea de acabar con él. Con el único ser superior capaz de liberar a los zombies y amenazar con su mera existencia a la humanidad. Al amanecer, tomó la decisión. Era entonces o nunca. La muralla parecía abandonada y no había rastro alguno del ejército que la protegía, por lo que había que asaltarla. Entonces, lo notó. Mark estaba cerca. Muya su pesar abandonó su plan por completo. Quería encontrarlo y tenía que concentrarse al máximo si quería notar su presencia en medio de aquella multitud de zombies, por lo que empleó al máximo aquella habilidad que había ido desarrollando a lo largo de los meses y que le permitía sentir el contacto zombie. A Mark, además, por su condición de semizombie, podía sentirlo de forma más directa. Se sentó. Cerró los ojos y una media hora después pudo determinar el lugar donde se encontraba su enemigo. Estaba a solo 5 kilómetros en dirección sur. Así que corrió con todas sus fuerzas. Se fue tropezando, cayendo, rodando por entre dunas. Un cuarto de hora después pudo establecer contacto visual. Allí estaba en medio de la multitud zombie, cruzando entre ellos, intentando alcanzar la muralla y franquearla para abandonar aquel lugar. Iba acompañado por aquel amigo suyo al que nos soportaba. Tony. Que por lo que percibía estaba también en plena fase de transformación del estado semizombie. Desde aquella distancia no disponía de tiempo para alcanzarlos. Por lo que no le quedaba otro remedio que usar sus habilidades sensoriales pregregarias para intentar solidiviantar a la masa zombie con la idea de hosticarles. Le costó. No tenía muy claro cómo hacerlo, ya que era la primera vez que intentaba llevar a cabo algo a aquella escala. Era como sentarse delante del espejo e intentar inútilmente mover las orejas. Ejercitaron una parte de tu cuerpo que no sabe si te va a responder. Parecía un ejercicio fútil. Pero al cabo de unos minutos notó como los zombies comenzaron a reaccionar a sus órdenes. Empujaron a Tony. Lo zarandearon. Y lo atacaron. Pero parecía que fuera demasiado tarde, porque no trató en ver cómo Mark escalaba el muro. No tenía la habilidad desarrollada lo suficiente como para transmitir a su ejército sus órdenes mediante la fuerza de su mente. Frustrado, no pudo sino contemplar la fuga, teniendo incluso la sensación de que Mark le devolvía la mirada desafiante. Rabia. Mucha rabia. No podía sentir nada más en aquellos momentos. Permaneció sin moverse casi media hora, dirigiendo su frustración. Una vez fue capaz de canalizar la rabia, decidió pasar la acción y retomar el plan original de asaltar la muralla. Su odio hizo que no utilizara modos de ataque muy ortodoxos. Instó a los zombies a cargar contra aquella construcción kilométrica a lo largo de gran parte de su perímetro, haciendo que con sus cráneos golpearan una y otra vez los ladrillos para debilitarlos. Y fueron resquebrajándose poco a poco. Miles de cráneos se reventaron astillados durante aquellos tres frenéticos días. Pero por fin, la muralla comenzó a ceder. Y un sentimiento de satisfacción fue reemplazado al de odio. Era un espectáculo sin paragón que únicamente él y sus no muertos podían observar ante la ausencia de humanos. La muralla había caído y en ese momento tenía el mundo a sus pies. Capítulo 5 Aunque seguía temiendo la posibilidad de que fuera una trampa, nada más cruzar la muralla, Zafra pudo comprobar cómo el ejército había abandonado sus instalaciones. No había nadie. Solo arena, barracones vacíos y algún que otro vehículo. Por suerte, Zafra nunca había sido una persona curiosa que acaricía de extrapolada a otros ámbitos. Había acabado derivando en su enorme déficit cultural y en su falta de inquietudes que alastraban su anquilosada evolución personal. Así que, tras unos breves segundos, de duda ante lo que podía haber sucedido allí, decidió no perder el tiempo con nimiedades y poner en marcha a su ejército. Tenía un mundo que conquistar a través de aquel holocausto que pensaba dirigir desde primera fila y que esperaba que derivase en la extinción de la maldita raza humana. Sin mucha idea sobre lo que hacer en aquella fase inicial, decidió avanzar con su descomunal ejército a través de la península del Sinaí, con la única duda de si seguir posteriormente hacia el este o el oeste. Fue entonces cuando escuchó el sonido de varios casas que se estaban acercando hacia su posición. Hicieron varias pasadas sobre su cabeza hasta que finalmente se retiraron en dirección noroeste. Estaba claro que algo sucedía no muy lejos de allí. De modo que avanzó en aquella dirección. Unas horas más tarde, desplegados a los pies de una inmensa duna, observó a varios batallones perfectamente alineados alrededor de numerosos tanques y helicópteros. No tardó en darse cuenta de que se trataba de unidades del ejército israelí destinadas a desplegarse a lo largo y ancho de la muralla. Lo último que se esperaban era toparse de brusas con ellos. Pero aprovechando que estaban allí, se percató de que era la ocasión perfecta para librar su primera gran batalla y ver hasta qué punto era efectivo su fiel ejército. Y también es que tuviera muchas opciones. Sus zombies, ante la presencia de humanos tan cerca, comenzaron a agitarse con violencia, a romper el ligero vínculo que mantenían con él. En apenas unos minutos, aquella marabunda había puesto toda su atención en el numeroso grupo de soldados, cuyos mandos se dirimían entre defender la posición o huir del lugar, sin percatarse de que el enemigo ya les había acercado por completo. En cuestión de minutos, millones de zombies en completa desorganización, pero perfecta sincronía se cernían voraces sobre sus víctimas que intentaban buscar un punto de cordura ante aquella situación. En cuanto estuvieron al alcance del fuego de artillería, se iniciaron los primeros disparos. Un tanque, Merkava Mark IV Israelí, hacía los sonores y lanzaba el primero de esos misiles por su cañón de 120 milímetros. Acabó con 26 de los zombies que se le aproximaban. —¡Blanco! —gritó exultante Yehuda Hefetz, el joven comandante del tanque, que felicitó de paso a su artillero. —¡No nos rindamos! ¡A por ellos! ¡Sin pausa! Las andanadas fueron sucediendo sobre los zombies, que cada vez estaban más cerca, una detrás de otra por parte de la cincuentena de tanques que formaban una línea. Moshe Turner, el artillero que había realizado el primero de los disparos, fue el único que tuvo un momento para hacer un cálculo matemático rápido y realista. Teniendo en cuenta los 48 proyectiles de los que disponían cada uno de los 50 tanques, podrían acabar con un total de 70 mil zombies, y eso llevando a cabo una previsión optimista. Turner no sabía con exactitud la capacidad aniquiladora de las unidades aéreas, pero no tardó mucho en darse cuenta de que no tenían ni munición ni tiempo para acabar con aquel enorme ejército que se cernía paciente sobre ellos. En pocos minutos, sin dejar de disparar y en voz baja, comenzó a rezar encomendándose a Javé. Jacob Krauss, el joven también general del mando de aquella unidad, llevó a cabo una de las mejores batallas jamás libradas por un ejército en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, no quedaría ningún registro de sus audaces tácticas ni de sus brillantes técnicas ofensivas. Una y otra vez se había desbordado por la enormidad del contingente enemigo y por el miedo creciente de sus hombres. A las dos horas, cuando por fin entraron en contacto los dos ejércitos y Krauss, era ya consciente de lo imposible de la situación. Estuvo a punto por dos veces de lograr que su ejército rompiera el cerco y escapara de aquella pesadilla. Pero todo fue inútil. Tras una hora de duros combates, los helicópteros elevaron el vuelo por última vez. Combatieron desde el aire hasta acotar toda su munición y retirarse. Por desgracia, la falta de combustible y la imposibilidad de repostar una última vez antes de despegar hizo que uno tras otro tuvieran que acabar aterrizando en mitad del desierto para acabar siendo engullidos por la que más tarde pasaría a ser denominada La Marabunta. Solo dos personas lograrían vivir para contarlo. Una de ellas sería internada en un manicomio hasta el resto de sus días, incapaz de recobrarse de sus terrores nocturnos y de las alucinaciones que le perseguirían para siempre. La otra, David Krauss, el hermano pequeño del general Jacob Krauss, combatiría la amenaza zombie con todas sus fuerzas en África, incapaz de convencer a su hermano de que escapara junto a él en un helicóptero. Consiguió atravesar a pie y con determinación firme el desierto tras quedarse sin gasolina. Llegó hasta el Cairo, donde se unió a la resistencia y comenzó la reconstrucción del continente negro, casi ausente como estaba en ese momento de zombies. Zafra estaba exultante. A pesar de su superioridad numérica, había temido en todo momento perder aquella batalla. Desconfiado por naturaleza y cobarde de espíritu, no era muy dado a confiar ni en el destino ni en sus habilidades intelectuales. A pesar de todo, aquel primer combate le ayudó a ganar confianza y a darse cuenta de la magnitud del ejército que gobernaba. Gracias a ello, su determinación aumentó y su idea de acabar con la humanidad ganó fuerza. Su campaña estaba destinada a acabar con cualquier rastro de lo que fueran en otros tiempos con jeres suyos. Aquellos que le habían humillado con su mera existencia. Y es que el sentimiento de inferioridad en Zafra era algo que tenía tan arraigado como la mezquindad. Capítulo 6 La pérdida de París fue terrible. Recordaba de nuevo a Wallace con ojos llorosos. Con la perspectiva del tiempo, te das cuenta de que era la única forma como podía terminar la batalla. Francia estaba muy mermada después de lo sucedido durante la granola. Pero aún así se logró conformar una fuerza militar de un millón de soldados que estaban dispuestos a luchar contra la marabunta en las afueras de la ciudad. El despliegue fue formidable. El discurso del presidente de la república, investido como comandante en jefe de todos los ejércitos, logró insuflar moral a todos aquellos hombres. Tanto las fuerzas militares regulares como las reservistas o la mismísima gendarmería estaban reunidas conformando una fuerza militar jamás vista en tierras galas. Resulta impresionante ver los 80 carros de asalto de la brigada mecanizada de Charlottes en Champagne. Comenzó a recitar Wallace emocionado. Los 40 carros de combate de la blindada de Orleans. Los 80 carros Leclerc de la mecanizada de Limonges. Batallones de Intendencia. Escuadrones de Usares. Brigadas de Ingenieros. Las 100 unidades de helicópteros Puma. Las 100 de Gazelle. Unos 250 aviones de combate y ataque. Era impensable que se pudiera perder un combate así. Suspiró Pascal ante la pausa de su amigo. Todos los huevos en el mismo cesto. Mal asunto, ¿no? Dijo Mark anticipándose. Imagino que me dieron mal enemigo. Dijo Wallace tras unos segundos de silencio. Al principio el ejército de zombies fue cayendo por miles. Era una auténtica carnicería. La fuerza de combate combinaba los ejércitos de tierra y aire. Los cuales lograron dar falsas esperanzas a los defensores. Pero al cabo de una hora de combate se tiró en cuenta de que el enemigo estaba cada vez más cerca. Y que sus huestes casi no parecían mermadas. El cansancio, los nervios y el miedo son malos compañeros de viaje. Suspiró Wallace. Y enfrentarse a un enemigo despiadado que parece infinito. No ayuda en lo más mínimo. La batalla se desarrolló confiando solo en ganarla. Gracias a la basa de la tecnología aplicada a un enemigo sin capacidad de raciocinio. Puntualizó Pascal. Me pregunto cómo es posible que la humanidad siga confiando en ganar esta guerra con el simple uso de una inteligencia. Que cada vez sospecho más que no existe. Dijo con cierta rabia Mark. ¿Cuántas batallas más se tienen que perder para darnos cuenta de que lo último que hay que hacer es confiarse? Menosvalorarse es lo peor de las opciones posible. Especialmente a esas cosas. Sustituyen su falta de inteligencia con instinto para sorprendernos con acciones que siempre se atribuyen a la suerte. La defensa de París fue un ejemplo de manual de todo lo que dices. Confirmó Wallace. Pensando en las palabras que acababa de escuchar de su amigo. Nadie pensó en los pequeños detalles que acabaron siendo decisivos. La cosa nunca, jamás, sale como se planea. Interrumpió Mark. Resignado a escuchar de nuevo acto de estupidez humana. Y más cuando hay zombies de por medio. Son casi una ley científica. Pues esa ley se cumplió en París. Recordaba Wallace con dolor. El primer error fue el dispersar tanto al millón de soldados en un intento por cubrir toda la ciudad y sus abueras. Lo que hizo que se perdiera la posible potencia de fuego concentrada. Esperar a que los zombies llegaren y permitirles desplegarse fue la base de todo lo que estaba por venir. Demasiados miedos y temores por parte de quienes nos dirigían. Que optaron por la más pasiva de las tácticas. La marabunta llegó desde el este. Y fue acercando la ciudad a una velocidad superior a la que cabría imaginar. Hasta rodearnos en apenas unas horas. En vez de avanzar en línea recta era como si... Siguieran una estrategia. Tampoco sabíamos que estaban siendo dirigidos por uno de ellos. Por un zombie dotado de inteligencia. Interrumpió esta vez Pascal. Aunque para muchos es una simple leyenda urbana. Yo puedo dar fe de su existencia. Le vi a la perfección con mis binoculares. También hay grabaciones. Aunque no se ven muy bien. Agregó Wallace. De modo que no se trata de un mito. Entre ellos hay al menos uno que los lidera y dirige con un fin que desconocemos. Y el muy cabrón sabía lo que hacía. No era su primera batalla. Estamos investigando todo el material de que disponemos. Aunque todavía nos falta demasiada información. Dijo Pascal con gesto de frustración. Mark no dijo nada. Cayó apesumbrado al tener la respuesta a uno de los principales misterios para muchos de quienes le rodeaban en aquella sala. El caso es que... Con la gente abarrotando balcones y terrazas el ejército se desplegó. Dijo Wallace. Continuando con su narración. Aunque nadie previó la intensidad que supone un ejército de mil millones de zombies. Nadie se paró a pensar que por ejemplo cada hombre debía matar a un mínimo de mil zombies para ganar aquella batalla. El flanco de la zona norte fue el primero en resentirse. Las armas se sobrecalentaron. La munición escaseó y no se repuso a la velocidad adecuada. El humo producido por todo aquel arsenal acabó por impedir la visibilidad de los defensores. Que no acertaban a adivinar dónde estaba el enemigo. Por lo que comenzó a disparar casi al azar. Fue cuestión de unas pocas horas el que la vanguardia de zombies contactara con los primeros defensores situados en una zona cercana a la V-Jet. En verdad que fue caótico. La peor pesadilla hecha realidad. Millones de zombies frente a aquellos soldados. A partir de ahí no hubo nada que hacer. París cayó en cuestión de horas y el ejército francés fue destruido y aplastado sin contemplaciones. Una carnicería en toda regla. Apostilló Pascal. Durante unos instantes nadie dijo nada. Se había hecho el silencio en la sala. En una clara muestra de que todo el mundo estaba escuchando la narración de Wallace. Fue Mark quien por fin interrumpió el mutismo general. Dices que hay grabaciones y que contemplaste la batalla desde la ciudad. ¿Quiere eso decir que estabas allí y lograste escapar? Sí. Nos fuimos muchos. Pero regresamos muy pocos. Respondió Wallace con culpabilidad. En mi caso las autoridades al mando decidieron que era lo suficientemente importante como para rescatarme y arrastrarme hasta esta base. También hubo quienes escaparon utilizando medios alternativos. Como las alcantarillas o el SENA. Quienes no tuvieron tanta suerte fueron todos los que intentaron métodos más convencionales de huida. Añadió Pascal. Sintiendo pena al instante al imaginarse a todos los pobres desgraciados que murieron atrapados en sus vehículos. También lograron escapar a bastantes trenes con gente que buscó refugio en la campiña lejos de las grandes urbes. Por desgracia. Más de uno de ellos contenía algún que otro infectado que. Escondiendo egoístamente su condición terminó convirtiéndose y acabando con gran parte del pasaje. Matizó Wallace. ¿Qué me dices del aeropuerto? Preguntó Mark. No dejaron de funcionar ni un solo momento. Respondió Pascal. Casi todos los aviones salían con rumbo a los campos de refugiados situados en España. Y también en los Estados Unidos. Pero dejaron de funcionar en cuanto llegaron los zombies. Hubo tantos dramas como parisinos. Continuó diciendo Wallace. Historias de lucha, de supervivencia. Todavía tenemos noticias de ciudadanos con vida en edificios habitados por sus habitantes para sobrevivir ante la llegada de un segundo apocalipsis. Sus condiciones son precarias. Pero siguen vivos y luchando. Capítulo 7 Mark continuó hablando con sus antiguos compañeros de aventuras de la base militar norteamericana hasta que anocheció. Momento en el que antes de ir a cenar. Le mostraron las instalaciones de la base de cooperación internacional 17. Aparte de estar excavada en una montaña. La base no se diferenciaba mucho de otras en las que Mark había estado. Con barracones acondicionados para la vida diaria de los soldados. Y numerosos puntos de trabajo para los científicos que estudiaban durante horas la mutación del virus Z. Allí había diversos helicópteros. Que se usaban para llevar a cabo expediciones de reabastecimiento. Y de captura de zombies con los que experimentara. Vamos a tomar un pequeño refrigerio, ¿quieres? Dijo hambriento Wallace. Como verás, nuestro comedor es muy diferente a cualquiera que hayas podido ver en otras bases militares. La idea es crear un clima cálido y armonioso en el que podamos convivir durante un largo periodo de tiempo. Sobre todo si este confinamiento acabará resultando indefinido. Por lo que veo, la base es autosuficiente, ¿verdad? Dijo Mark después de la visita. Generadores propios, energía solar, puzos de agua que llegan hasta los manantiales subterráneos del Sena. Y sobre todo, con un camuflaje para despistar a los zombies que merodean la zona. Nos conviene no llamar la atención. Y mantener un perfil bajo. Explicó Wallace. No tenemos ninguna garantía de que este lugar pudiera resistir un asedio agresivo por parte de la marabunta. Si su líder nos descubriera, no duraría en acabar en... Segundos. Si lo quieres ver así con nosotros. Y con nuestros planes para... Ser sexterminadores. Sexterminadores. Me gusta el término. Dijo Mark, que sonrió por primera vez desde hacía bastante tiempo. Por cierto, me gustaría ver las imágenes donde aparecía ese supuesto líder. Sí, claro. Puedes echarle un vistazo en esta tablet. Dijo Wallace. Mark abrió los ojos de preempara para no perderse ningún detalle de la grabación. Aunque la calidad no era muy buena, pudo ver con claridad la figura de Zafra al frente de aquella infección que se propagaba por toda la ciudad. Era fácil reconocerlo. Ya que a pesar de caminar junto a todos aquellos zombies, sus movimientos eran a todas luces. Los de un humano. No sabemos ni qué es ni de dónde ha salido. Dijo contrariado Wallace. Solo que está al frente de todo esto. Este maldito avatar... Nos tiene en jaque. Intervino Pascal. Hay incluso quienes le atribuyen el origen de la infección zombie. Mark no dijo nada. Y lamentó en su interior no poder compartir con sus amigos la información que tenía. En las distintas grabaciones que le mostraron, pudo ver cómo Zafra lideraba la turba. Todos sus gestos indicaban que los zombies le seguían. Porque debía haber aprendido a fortalecer el vínculo mental gregario sobre aquella especie. Siendo capaz de guiarlos y controlarlos. Si los zombies en sí ya representaban un peligro, liderados por aquel perturbador, Zer representaba una amenaza extrema. Les controla. De eso no cabe duda. Dijo por fin Mark. Ensimismado como estaba en las imágenes. Pero no creo que sea capaz de ser muy específico con sus órdenes. Más allá de llevarlos de un sitio a otro. O indicarles el camino que quiere que sigan. Con eso basta para exterminarnos. Sentenció el capitán Jean Genat. Que se había sentado junto al grupo y se había unido a la conversación. Ese maldito bastardo se ha encargado de devastar toda Europa a su paso, manejando a esta mata de caminantes y esquivando todas nuestras trampas. ¿Tan decisiva ha sido su participación? Perguntó Mark extrañado. Pues aquellos datos no concordaban con el zafra que recordaba. Totalmente. Hasta hace poco esperábamos enfrentarnos a una simple banda de amebas con dientes que marchaba sin orden ni concierto. Respondió Jean Genat. Con seriedad. Pero mientras París nos dimos cuenta de dónde estaba la verdadera amenaza. Fue entonces cuando comenzamos a estudiar con otros ojos cuánto había sucedido en los últimos meses. Y nos dimos cuenta de que aquella marea no se movía al azar. Que actuaba según una estrategia preconcebida. Si te fijas bien. Jean Genat. Desplegó sobre la mesa un inmenso mapa repleto de marcas dibujadas con rotuladores de colores. No se trata de un patrón. Ni nada al erroyo. Como sucedía con los zombies surgidos tras el gran maramoto. Estos se mueven atacando las ciudades principales para... Una vez erradicado el centro de control. Dedicarse a la población menor. En Alemania la estrategia fue del libro. ¿Estrategia? Preguntó Mark incrédulo. Así es. Estrategia. Este bastardo tiene conocimientos amplios de lo que el libre batalla se refiere. Respondió Jean Genat. Sabe de las limitaciones del ejército. Que dirige y conoce todo de su fuerza ahí donde reside. Y lo ha utilizado para ponernos en jaque una y otra vez. Y puedes estar seguro de cuál será su próximo objetivo. Frente a todo aquel torrente de información, Mark no dijo nada. Esperando inquieto a que Jean Genat continuara. La península ibérica. A corto plazo. Se trata de la única amenaza sequia que tiene en estos momentos. ¿Estás seguro? Preguntó Mark. Deseando que se equivocara. Completamente. En estos momentos se limita a limpiar francia de humanos. Ha vuelto a dividir su ejército en pequeños grupos de cientos de millones. Y con ellos. Está acabando al mismo tiempo con. Le Morges, Nantes, Léon, Marsella, Toulouse. Una tarzota. Sin defensas aparentes. Las ciudades están cayendo sin ofrecer casi resistencia. Y una vez Europa haya caído, dijo Mark, vendrá a Asia. Y que no te quepa la menor duda de que no se quedará ahí. Mark resopló, incrédulo y pensativo. Le quedaba mucho menos tiempo del que suponía para dar con una solución con la que acabar con aquella plaga. Aunque en ocasiones le parecía pretencioso considerar que solo él podía lograrlo, era consciente de que muy poca gente contaba con su experiencia de campo. Su conocimiento y, sobre todo, su condición de semi-zombie. No pudo evitar pensar de nuevo en Zafra y en lo que su locura le estaba impulsando a hacer. Zafra. Un psicópata y un cobarde poco menos. Convertido en azote de la humanidad. Capítulo 8 La presencia de Mark y Tony en la base de Cooperación Internacional 17 resultó todo un incentivo para sus trabajadores. Aquel pequeño grupo de menos de 100 hombres entre militares y científicos permanecía oculto y sin información del exterior, por lo que aquella visita acusió sus ansias por conocer detalles de lo que estaba sucediendo afuera. Mark, además por su condición de científico de fama mundial y como general de las tropas de resistencia en Iberia, recibió plena consideración por parte de las dos facciones que se dividían el lugar. Por ello, durante una semana se dedicó a ayudar a mejorar las defensas de la base y a compartir cuánto sabía con los científicos, asesorando de paso al grupo dedicado a realizar expediciones del exterior. Hace unos meses perdimos a un grupo entero de cuatro hombres que partieron en un helicóptero hacia el centro de París, dijo Sophie Castiche, la teniente encargada de los comandos expedicionarios. —¿Suele ser muy habitual que se pierda una expedición? —interrogó Mark, intentando hacerse una composición del lugar. —No, aquella fue una excepción. El resto de las expediciones aéreas o partidas de caza han ido siempre bien. En ocasiones hemos estado a punto de perder a algún miembro de la unidad de limpiadores forestales. —Pero poco más. Es el trabajo más ingrato de todos, pero el más necesario si queremos evitar la acumulación de zombies en el bosque. —Me gusta esa visión del futuro que tienen, reconoció Mark. En vez de permanecer escondidos, mantienen una actitud activa. —No nos queda más remedio, ¿sí? afirmó Sophie. —Es la idea con la que se nació este emplazamiento. —¿Se sabe qué le pasó a la expedición perdida? —Es complicado, respondió Wallace. Cuando un helicóptero eleva el vuelo, perdemos el contacto con él. —Disponemos de un radiocontrol muy limitado y no hay manera posible de llevar a cabo un seguimiento fiable del aparato. De hecho, la misión que tenían era la de localizar un emplazamiento alto en el centro de la ciudad desde donde poder mantener un puesto de control para saber lo que estaba sucediendo en París. Pero no debieron de ser todo lo cuidadosos que se requería para este tipo de misión. —Todo un misterio, ¿eh? reflexionó Mark en voz alta. —Y tampoco hay noticias de la sexta flota. —No, nada, ni rastro de americanos, intervino el capitán Genard. Esperábamos algún tipo de ayuda durante la defensa de París, pero no recibimos ningún tipo de comunicación. —Eso me extraña mucho, dijo Mark preocupado. —Las últimas noticias cuando dejamos atrás los Pirineos, ¿será que tenían la intención de entrar en contacto con ellos para entablar algún tipo de estrategia zonal conjunta? —Puede que al ver a la marabunta decidieran inhibirse, dijo Wallace con claro tono sarcástico. —No les culparía por ello. No se les ha perdido nada en Francia. —No, imposible. Te puedo garantizar que esos hombres y mujeres están ahora por encima de las idiosincrasias territoriales del pasado, aseveró Mark. —Las nacionalidades en estos momentos se han diluido, aunque hay excepciones. Solo hay dos bandos, los vivos y los no muertos. Más allá de eso, solo existe la nada. —Ojalá sea así. —Aunque soy algo escéptica al respecto, confesó Sophie. —Cuando logremos erradicar la amenaza zombie de una vez por todas, dijo Mark, no nos quedará más remedio que inventar algún nuevo orden mundial a partir de unas bases mejores que las antiguas. El modelo de la sociedad anterior no valdrá. Se basaba en valores falsos, en modelos de comportamientos incorrectos, en la pura hipocresía. —¿No crees que estás siendo un poco radical con esto? —preguntó Pascal. —He visto y he hecho cosas a lo largo de estos últimos años de las que no estoy nada orgulloso, y para mi desgracia las repetiría una y otra vez en nombre del bien común. Por desgracia, todo ello me ha conducido a mi completa falta de fe en la sociedad actual, y a querer erradicar la desigualdad impuesta por la ley del más fuerte, el miedo a lo diferente, la dictadura de la ignorancia. —Ya nos has dado demasiado en qué pensar esta noche cuando nos acostemos. Sentenció Wallace. —¿Te quedarás mucho más tiempo por aquí o seguirás adelante con tu periplo adoctrinador? Añadió sonriendo. —Humor. —Una de las pocas cosas que tendremos que salvar del pasado. Dijo Mark sonriendo también. —Nos quedaremos un poco más. Prometemos que dentro de dos o tres semanas tendremos que partir para continuar con nuestra misión evangelizadora. —Pues a este paso solo podrás evangelizar zombies —dijo Pascal. —Festival del humor. —Sí, señor —comentó Sophie. —Hombres. Cuatro bromas, un buen partido de fútbol y se convierten en los seres más felices sobre la faz de la tierra. —Ah, y el sexo, Sophie. No te olvides del sexo —añadió Wallace. —Y ya sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Todos rieron durante varios minutos mientras Mark intentaba disfrutar de la situación, consciente de los pocos momentos como aquel que le regalaría el destino en el futuro. Capítulo 9 Mark permaneció casi un mes colaborando en el centro y ayudando en todo lo que pudo. Aunque los avances no llegaban, fue entonces cuando sucedió lo que llevaba tiempo temiéndose. —¡La marabunta! ¡Se acerca! —gritó un cabo entrando apresurado en la sala donde se encontraba trabajando en compañía de otros científicos de la base. —Creo que tendremos que suspender la investigación durante unas horas —dijo Wallace apartando la vista del microscopio. Todos los habitantes de la base subieron hasta las zonas de observación para intentar ver algo con la ayuda del prismáticos y demás visores de alcance. —No hay duda. ¡Vienen directo hacia nosotros! —dijo Sophie, a la que Mark encontró especialmente bella aquella mañana, con su pelo rubio libre de la habitual gorra militar. —¿Tienen algún modo de entrar en la base? —preguntó Tony intentando ver algo a través de los prismáticos. —En teoría estamos camuflados y no deberían ser capaces de detectarnos —dijo el capitán Gennard. —Pero si con ellos viaja una especie de zombie líder, espiritual o lo que sea, resulta complicado hacer conjeturas. —Aún así, no sé cómo podrían apañárselas para entrar —añadió Tony mientras intentaba hacer una composición del lugar comprobando la aparente inaccesibilidad del sitio. —Todo lo contrario, amigo mío —le corrigió Mark en voz baja intentando que nadie la escuchara. —Esa es su especialidad. Penetrarán en cualquier base que se ponga a su alcance. —Y cuanto más inexpugnable sea, mejor. —Si llegan hasta la base de la montaña entrarán. No sé cómo, pero lo lograrán hacer. —Vamos, no seas cenizo, ¿quieres? —le reprochó Tony. —No podemos rendirnos. Tiene que haber algún modo de evitar lo inevitable. —Es importante que se preserve lo que están haciendo aquí y mantener este lugar como un reducto de civilización humana en medio de la desolación, ¿entiendes? —explicó Mark, que vio por primera vez a lo lejos el ingente grupo de zombies acercarse. —Sinceramente no se me ocurre nada. —Sólo hay una solución. Por mucho que te pueda doler tomarla, Tony no dijo nada. Consciente de que se refería a su amigo, era algo casi innombrable. —Ha llegado el momento de largarnos —dijo Mark. —Sólo hay un motivo por el que esa plaga avanza casi en línea recta. —Nos busca a nosotros. —Zabra sabe que estamos aquí. —Nos presiente como nosotros a él y el resto de los zombies. —Los dirige hacia nuestra posición, ¿no lo entiendes? —No acabo de tener muy clara esa teoría, ¿sabes? —Es algo que apenas he sentido hasta el momento —respondió Tony. —Tú mismo lo has dicho. —Apenas. —Con eso es suficiente para que comprendas a qué me refiero. —Aunque no hayas desarrollado ese instinto, Gregario, ni parece que tengas intención de hacerlo, Zabra sí lo ha hecho. —Y mucho. —No deja de ser como tener superpoderes, ¿eh? —reflexionó Tony. —Supongo. —Es capaz de controlar a los zombies, de guiarlos, de que los sigan y obedezcan. —El muy cabrón tiene la llave para solventar todo este asunto y la utiliza para metérnosla por el culo. —Bastaría que él les obligara a lanzarse al fondo del mar —exclamó Tony iracundo. —No creo que le hiciera mucho caso. Su instinto de supervivencia está por encima del espíritu Gregario. —Como sea, ha llegado el momento de preparar las maletas e irnos. —¿En serio esto es completamente necesario, Mark? —Me temo que sí. —A menos que queramos garantizar la destrucción de este lugar. —¿Alguna idea sobre qué les diremos a tus amigos? —Tengo una buena excusa en mente. No te preocupes por eso. Capítulo 10 Aquella misma tarde, Mark reunió a todos los residentes del centro de investigación en la biblioteca. Tenía que darse prisa si no quería que fuera demasiado tarde, y Zafra descubriera la base por su culpa. —A estas alturas, todos son conscientes de que se está aproximando a lo que conocemos como la Brabunta. Comenzó Mark con semblante serio. —Tras sospechar todas las opciones a nuestro alcance, tan solo se me ocurre una solución para alejarlas de la base, y es abandonarla lo antes posible junto con mi amigo. Agregó mientras todos le miraban incrédulos. Voy a necesitar un helicóptero con el que sobrevolar a la masa de zombies y situarme en su retaguardia, junto a algunas sustancias químicas con las que crear una especie de divertimiento que los atraiga. Con ellas prepararé un compuesto que es un prototipo en el que estoy trabajando y que resulta altamente tóxico, aunque es capaz de atraer a los zombies de forma temporal. Así conseguiremos alejarlos de la base. —¿Tóxico? —¿Cuánto? —preguntó uno de los científicos. —Digamos que bastante. Lo suficiente para que nadie se pueda acercar a la zona en un plazo de al menos un año. —¿Un año? —Pero eso es una locura. —¿Y si a alguien se le ocurre acercarse a la zona? —preguntó un segundo científico. —Si alguien es tan estúpido como para hacerlo, correrá el riesgo de sufrir contaminación química de grado medio, pero confío en que nadie de los presentes lo haga. A pesar de todo, la fórmula lleva incorporado un colorante azulado que impregnará la zona a modo de advertencia, así como una sustancia que desprende un fuerte olor que repele a las personas. —De todas formas, no veo muchas más opciones. El murmullo se extendió por la sala. Todos comentaban por lo bajo las palabras de Mark. —¿Está comprobado el efecto llamada sobre los zombies? —preguntó uno de los científicos, que elevó un poco la voz para poder ser escuchado entre los cada vez más altos comentarios de sus compañeros. —Sí, es seguro. —Sobre todo teniendo en cuenta su elevado número. Atraerá lo suficientes como para lograr que el grupo al completo cambie la dirección y siga su instinto, Gregario. Wallace y Pascal se acercaron a Mark para felicitarlo y de paso instarle a que fuera un grupo de militares los que llevaran a cabo la misión. —No, es necesario que yo lo haga. —No disponemos de la cantidad suficiente de compuesto para repetir la operación si fallara. Yo sé cómo funciona y cómo se aplica. Y por suerte, yo mismo puedo pilotar el helicóptero. Conforme se retiraba, Tony se acercó a su amigo. —Eres un cabrón de mierda, ¿eh? No me habías dicho nada, ni una palabra sobre la existencia de ese producto. —Por el amor de Dios, Tony. No te habrás creído ni una palabra de lo que he dicho o sí. La fórmula no existe, por supuesto. —¿Pero entonces? —Tomaremos el helicóptero. Pasaremos por encima de los zombies y les lanzaremos un poco de harina tintada. Eso bastará para que nos perciban. Y cambien su rumbo. Recuerda que nos buscan a nosotros. Tú y yo somos el objetivo de todos esos apestosos. No la base. Desconocen su existencia. —Deberían haberte dado un premio de la academia. Me convenciste por completo con tu discursito. Aunque confieso que la idea me parece un absoluto disparate. Le dijo Tony. A mí también. Pero se admiten propuestas alternativas. Eso sí, convendría que lo hicieras a lo largo de la próxima media hora si no quieres que sea demasiado tarde. —¿En serio que eres un maldito bastardo? No sé ni por qué sigo siendo tu amigo. —Bueno, tu amigo no muerto. Sonrió Tony. Capítulo 11 Faltaban unas tres horas para que anocheciera y el helicóptero estaba esperando a sus dos ocupantes contra un comité de despedida. —¿Estás seguro de que no necesitas que te acompañe alguien más? Insistió Wallace. Por mucha práctica que te hubieras piloteando, debe hacer ciclos que no manejas uno. —Estoy totalmente seguro, amigo mío. Respondió ceremonioso Mark. Llevaremos a cabo nuestra misión y luego, con su permiso, le sustraeremos el helicóptero para intentar llegar tan lejos como podamos. Y no te preocupes. Es como montar en bicicleta. —Si ese es tu plan, adelante —sentenció Wallace. —Tenemos varios helicópteros en la base y apenas los usamos. No queremos llamar demasiado la atención de esos engendros. —Sabes, me gustaría regresar, pero me temo que aquí no encontraré lo que estoy buscando. Estoy seguro de que tampoco lo haré allá afuera. Pero tendré más posibilidades. —Siempre fuiste un soñador idealista e infatigable. Un buscador de tuopías —suspiró Wallace mientras le daba un abrazo a su amigo. —Cuídate, quieres. Y no bajas la guardia. —La próxima vez que nos veamos, espero que alguno de nosotros haya dado con el modo de erradicar esas malditas casas. Dijo Mark mientras estrechaba la mano de Pascal y Zhang Genat. —¿Te olvidas de mí? —preguntó Sophie mientras besaba en la comisura a Mark. —Oye, hay cosas que nos olvidan. Respondió en voz baja a Mark mientras le devolvía el beso. —Wow, ¿me he perdido de algo, acaso? —preguntó Donnie ya en el interior del helicóptero. —No, nada relevante, mi estimado amigo. —Nada relevante. Al principio Mark tuvo algunas dificultades para controlar el aparato. Despegó sin muchos problemas. Siguiendo los parámetros básicos que recordaba y poniendo rumbo norte de manera vacilante. Poco a poco, para el libro de Tony logró pilotear de manera estable el helicóptero, con apenas algún que otro bandazo y con algunos movimientos bruscos puntuales. Tardaron casi media hora en vislumbrar la vanguardia de aquella inmensa horda de zombies. Comenzaron observando pequeños grupos de entre 30 y 50 que avanzaban apiñados en rumbo fijo. Mark apenas podía verlos. Estaba centrado en mantener la aeronave en el aire, mirando los mandos y el horizonte. Pero Tony no perdía detalle. —Es increíble. Mires donde mires hay grupos apestados. No pudo evitar decir a pesar de lo evidente de su comentario. Mark no dijo nada. Prefirió callar temiéndose lo que estaba por venir. El espectáculo que presentía que no estaba ya muy lejos de ellos. De modo que decidió acelerar al máximo. —¿Este aparato tiene alguna manera de poner música? —preguntó Mark mirando los complejos paneles que le rodeaban en la cabina. —Sabes, no tengo ni idea. Tú eres aquí el especialista. Respondió Tony mientras echaba un vistazo a todos los botones que tenía a su alrededor. —Si no es mucho preguntar, ¿para qué demonios quieres saberlo? ¿Que tienes ganas de escuchar Mozart o algo por el estilo? —La verdad es que preferiría a Wagner. Pero lo que suene estará bien. Contestó Mark sin poder evitar que un brillo de luz asomara por su mirada. Un pequeño capricho que me ha venido a la cabeza. —Al recordar Apocalipsis Now, ¿no? Completó Tony mientras buscaba a su retedor. —Casi no puedo creer lo que estoy escuchando. Sabía que tu cultura general cinéfila no me fallaría. —Ay, por favor. ¿Por quién me has tomado? —Es una de las escenas del séptimo arte. —Inventaron el sonido estéreo para poder escuchar como Dios manda a los helicópteros del noveno batallón de caballería aerotransportadora bombardeando a aquel pobre poblado de vietnamitas en la ópera de Wagner de fondo. —Genial. Con la ayuda de Wallace acomplamos unos altavoces en los laterales, por si teníamos la oportunidad de usarlos. —Mi estimado amigo Mark, dijo Tony. No sé qué pensaría Sophie si te escuchara. Sin duda se le borraría de la mente esa imagen de científico brillante y cultureta que tiene de ti. —Sabes, me importa un pimiento lo que pueda opinar Sophie o San Pedro en estos momentos. Tú busca cómo accionar esos altavoces, que Wallace no tenía ni idea. Tony continuó buscando en los distintos paneles, hasta que en apenas unos minutos dio con lo que buscaba. —¡Aquí está, por fin! exclamó casi sin creérselo. Creía que era un cuento tuyo, pero no. Aquí está. Con el botón de play y la lista de reproducción cargada. Tony hizo una pausa y continuó. No sé si te va a gustar lo que vas a sonar. Mira, mientras suene bien fuerte me da igual. Como si suenan las Spice Girls. Y acelera con eso, porque ya estamos encima de ellos. Tony asomó la cabeza y la pudo ver. La marabunda. Se la había imaginado en repetidas ocasiones y creía haberse hecho una idea de sus proporciones conforme había ido viendo de pequeños grupos sueltos que le precedían a modo de vanguardia desorganizada. Pero aquello superaba todas sus expectativas. Incluso para alguien como él, que había visto la concentración de zombies agolpada contra la gran muralla egipcia que separaba África del resto del mundo. Mirara donde mirara. Había zombies. Cientos. Miles. Millones de ellos. Era como si hubieran eclipsado la Tierra. Como si no existiera nada más. Solo una masa informe que caminaba en una misma dirección como un solo hombre. Por lo general, Mark y Tony coincidían en señalar que los gruñidos guturales producidos por aquellos seres eran lo más desagradable de aquellas concentraciones masivas de zombies. Pero esta vez había algo peor. Algo que resultaba siniestro y macabro al mismo tiempo. El ruido que hacían los pasos de aquellos seres al caminar en medio del silencio circundante. Solo roto por el rotor del helicóptero. Es espeluznante el infierno en vida. Señaló Mark. Ese sonido es repugnante. Me pone la piel de gallina, carajo. Añadió Tony. Esos pies arrastrándose por la Tierra. El colpeteo entre ellos. Sí, parece que no haya nada más en el mundo. Solo nosotros y ese maldito ruido. Lo abarcan todo. Absolutamente todo. Bueno, creo que ha llegado el momento, Tony. Dale al play mientras pongo el piloto automático y comienzo a disparar. Tony sonrió. Esperó unos segundos. Y pulsó play. Comenzó a sonar el California Dreaming de los Beach Boys. Tranquilo, he visto la lista de canciones y vienen un par de los Beach Boys. Luego pasamos a The Beatles o The Wonders. Miles de cabezas guisaron poco a poco hacia ellos al escuchar el estridente ruido de la música escondida. Por los altavoces. Mientras Mark miraba con detenimiento el panel de control para localizar y familiarizarse con el sistema de ataque. A pesar de ser un prototipo de helicóptero, está todo claro como el agua. Dijo con una malévola sonrisa mientras contemplaba aquel panel preparado para ser operado por una sola persona. Bien, démosles un poco de caña. Y diciendo esto, apretó con todas sus fuerzas el mando de control de las dos ametralladoras de 12 milímetros, que comenzaron a disparar sus letales balas sobre los desorientados zombies. Una lluvia de proyectiles comenzó a astillar de forma sistemática los huesos de todos aquellos seres, destrozando literalmente su carne, convirtiendo sus cuerpos en informes amasijos triturados que quedaban esparcidos por el húmedo suelo rojizo salpicado de sangre. —¡A la cabeza! ¡A punta de la cabeza! gritaba sobreexcitado Tony en medio de aquella cruenta sangrienta. Pero daba igual donde les diera. Las balas les reventaban uno tras otro, haciéndoles saltar en pedazos por los aires. —¡Qué cabrones! ¡Míralos! Destrozas a uno y ya hay otro ocupando su lugar, decía Tony mirando por la ventanilla de la cabina. —Pues prueba a darles con los cohetes, dijo Mark, señalando un panel de mandos que tenía su amigo enfrente. —¿De verdad? No tengo ni la más remota idea de cómo apuntar con ellos. —¿Aca se importa? Da igual donde des. Te llevarás por delante un buen puñado de bichos. Es lo único que hay ahí abajo. Zombies, zombies y más zombies. Guiado por Mark, accionó el primero de los misiles, que aterrizó en cuestión de segundos sobre un grupo de zombies y los hizo explotar y lanzando por los aires unos cuantos kilos de carne picada. —¡Ah, sí! exclamó Tony exultante mientras apretaba dos veces más el botón y otros dos misiles salían disparados por las turbinas, los cuales explotaron y reventaron a otro nutridio grupo de aquellas bestias. A lo largo de los próximos diez minutos, el helicóptero sobrevoló la marabunta vaciando inmisericordemente su arsenal y acabando con tantos zombies como pudieron, entre los gritos de jubileo y de los ocupantes de la cabina y la música pop, que no dejaba de sonar por los altavoces. Por fin, cuando la última de las balas acabó alojándose en el cráneo de un bicho con sotana y aspecto de misionero, Mark se relajó. —¡Vaya, menuda experiencia! sudaba Tony. —¡Ah, sí, increíble! En ocasiones como esta tienes ideas tan brillantes como inesperadas. —Sí, pero asusta ver las consecuencias de una masacre como la que acabamos de llevar a cabo. —Ninguna. —Es como si nada hubiera sucedido. Los huecos han sido rellenados por otros zombies al instante. —Mark sujetó con firmeza los mandos del helicóptero, que se sostenían suspendidos sobre un numeroso grupo de zombies que mantenía la cabeza alzada mirándolos, dudándose de alzar los brazos hacia ellos con un gesto inútil por atraerlos. —Al final resultará que no son tan tontos como parecían, ¿eh? dijo Tony. —Instinto, puro y duro. Hasta las amebas lo han desarrollado para perpetuarse. Imagino que somos un objetivo que consideran inalcanzable. Y en el que no vale la pena gastar energía. —¿Y qué más da? Si hay algo que le sobra es energía y tiempo. —alegó Tony. —Mark. —No dijo nada. Y permaneció unos segundos reflexionando sobre las palabras de su amigo. —No te equivoques. —Esos maldacidos como el resto de los seres vivos o muertos, orgánicos o no, necesitan energía para moverse. Y la energía no es infinita. Mark volvió a callar dando vueltas a una vieja idea, componiendo las piezas de aquel rompecabezas en que se había convertido la clave por la supervivencia. —Pues de momento me doy la sensación de que siguen con energía como para dirigirse hacia la base de cooperación. Las palabras de Tony la sacaron de su reflexión. —Míralos. Es como si no estuviéramos. Como si solo existiéramos para ese puñado que está allá abajo mirándonos como pasmarotes. A Mark le hubiera gustado tener algunos minutos más para poder pensar en todo aquello. Pero el tiempo no estaba de su lado. Convenía alejarse de aquel lugar e intentar que la marabunta girara hacia ellos y cambiara de dirección. Capítulo 12 —¿Están seguros de que nos seguirán en cuanto nos hayamos alejado lo suficiente de la base? —Preguntó Tony sin despegar la cara de la ventanilla. —De momento siguen tan tranquilos con su rumbo. Mark no respondió. No lo quería reconocer, pero por primera vez desde hacía mucho tiempo estaba nervioso. Se vanagloriaba en su interior de conocer mejor que nadie a aquellos seres. Pero de momento al contrario de lo que había previsto, aquellos malditos seguían inalterables en su trayectoria de colisión directa contra la base. —Parece que no se acaba nunca —continuó Tony. Llevamos más de media hora sobrevolándolos y no se ve otra cosa allá afuera. Zombies, zombies y más zombies. Hasta donde alcanza la vista. —¡No se venía un maldito hueco! Mark miró de reojo ambos lados y comprobó que, en efecto, estaban sobre un inmenso océano de zombies que caminaban en línea recta de manera inalterable, sin que nada los perturbara. —Me entran ganas de estrellar el helicóptero con esas inmundicias —dijo por fin Mark casqueado. Tony se giró y le miró en serio. Temía que pudiera acabar llevando a cabo su amenaza. —Mira allí, frente a nosotros, París —dijo Tony intentando distraerlo. Mark levantó distraídamente la vista y pudo observar la inconfundible ciudad de las luces, con el Senna serpenteando y dividiéndola en dos mitades, y muy lejos todavía la inconfundible silueta de la Torre Eiffel. —¡Nunca había estado en París, eh! —murmuró Tony mientras minutos más tarde sobrevolaban los edificios de los barrios exteriores. —¡Manda narices que tenga que ser en estas circunstancias tan poco románticas! —Es increíble, incluso aquí. Lo único que se ve son zombies y más zombies —dijo Mark desganado. —Lo ocupan todo. Son de verdad como una marabunta que lo arrasa todo a su paso. Conforme se acercaban al centro de la ciudad, comprobaron aliviedos cómo la densidad de los zombies disminuía, y ya se observaban claros en las aceras de las calles que sobrevolaban. —Es obvio que están de paso —dijo Mark con amargura—. Arrasan cuanto pueden y siguen su camino hasta la siguiente ciudad, dejando una guarnición de varias decenas de miles de ellos, que caminan de un lado para otro con el fin de mantener a los supervivientes confinados en sus casas hasta volverles locos o que mueran por inanición. —El infierno en vida, amigo. Con la mayor de sus pesadillas caminando a escasos metros. —Una crueldad bastante paradójica, sí —confirmó Mark. —Por suerte, muchos de ellos están abastecidos de sobra. Tras la primera plaga, hubo mucha gente preparándose para algo así. —Sí, los frikis del apocalipsis. Lo que más rabia me da es que al final tuvieron razón. Años y años preconizando el renacer de los zombies y al final... —Así ha sido —sonrió Mark, que encontró graciosa aquella circunstancia. —Refugiados en pisos blindados, repletos de víveres, paneles solares y el mejor de los armamentos a su alcance, en el pródigo Mercado Negro. —Oye, no te quejes. Será una buena base a la hora de lograr la reconquista. —Una más —dijo Mark mientras seguían sobrevolando a París. —¿Es eso o una cadena perpetua en tu propia casa? ¿Un panorama nada halagueño? —No sea tan dramático a la hora de escoger los términos, Tony. Yo más bien lo definiría como arresto domiciliario permanente. —¿Permanente o hasta que logremos dar con la solución? Porque esa es la idea, ¿no? —Mark no respondió. Se limitó a seguir piloteando el helicóptero. —¿Hacia dónde nos dirigimos? Continuó Tony ante el silencio de su compañero. —Tú y tus preguntas. ¿Acaso todavía no lo has adivinado? —Tónica llevó un buen rato contemplando las calles por su ventanilla, miró al frente y entonces la vio. En todo su esplendor. —¿La Torre Eiffel? ¡Guau! Es más espectacular de lo que me imaginaba. Dijo con asombro. —No podía traerte de viaje hasta aquí y que no la vieras. Es algo que vale la pena hacer al menos una vez en la vida. —Temía que lo hubieran destruido ya. —¿Sí? ¿Cómo a mordiscos? —Mark. Estaba de mejor humor. —Acero puro. Ya he estado aquí en varias ocasiones. He traído a todas mis novias, sin excepción. —Oye, espero que no pretendas seducirme, ¿sí? —Salamero. Ni incluirme en esa lista. —No. —No. Pero creo que es un buen sitio para aterrizar al helicóptero y no tener luego problemas para localizarlo. La torre cerquía imponente ante ellos, luciendo sus 324 metros de altura y sus más de 125 años de antigüedad. Apenas había zombies alrededor, por lo que no tuvieron muchos problemas en tomar tierra. —No, no creo que olvidemos dónde hemos aparcado este trasto. Señaló Tony mientras descendía del helicóptero. —¿Y ahora cuál es el plan? —Explorar un poco la ciudad e intentar comprobar en qué estado quedan las urbes una vez que el autoproclamado general de su ejército, Zafra, pasa por ellas. —Oye, ¿no vamos a subir a la torre? —preguntó algo decepcionado Tony. —Tal vez cuando regresemos, cariño. Aunque no tendrás unas vistas mejores que las de antes en el helicóptero. —¡Gracias! —Gracias! Gracias.